Bueno, ya estoy acomodada porque se viene una charla que digna para tomar sus asientos, para estar bien cómodos, para prestar toda la atención. Y les quiero contar un poquitito el currículum de la persona con la que vamos a conversar, porque quiero ubicarlos para que más o menos sepan la trayectoria, el conocimiento, la experiencia que esta gran profesional tiene. Nació en Buenos Aires, madre de tres hijos, psicóloga, terapeuta. Estudió comunicación social y relaciones públicas en la UADE, especializándose en la Universidad de Salamanca en gestión cultural y edición. Se licenció en psicología en la Universidad de Palermo, realizó un posgrado en teoría y técnica de psicoterapia y psicoanalíticas. Perdón, de psicoterapia y psicoanalíticas. Estudió y se especializó con los mejores referentes. Psicología social, en psicodrama, en hipnosis ericksoniano, en psicólogos, en memoria celular. Diseña y coordina talleres de promoción y prevención en salud mental. Desde hace más de 15 años, coordina la experiencia un año de vida, vivir un año como si fuera el último. Integró el equipo de cuidados paliativos del Hospital Pirovano y es columnista en el diario El Cronista. La voy a presentar como se debe bienvenida a la licenciada Gabriela Zaragoza. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación al programa. La verdad que feliz de poder tener esta charla y de compartir. Y cuando estaba leyendo un poquitito todo lo que realizás, digo, bueno, primero que nada, lo leí como medio rápido, pero quería que la gente por lo menos en un pantallazo supiera realmente el nivel, el caudal de experiencia y de conocimiento que tenés. Bueno, muchas gracias. Me encantó cómo empezaste. Empezaste madre de tres hijos y ahora en esta circunstancia que estoy aquí con mis tres hijos, soy súper madre de tres hijos, como nos debe pasar a tantas madres que estamos con los hijos en casa. Exactamente. Todos como volvimos a nuestras raíces, volvimos a lo básico, a cocinar en casa, a compartir todo el tiempo con los chicos, con la familia, con nuestras mascotas. Tal cual. Redescubrirnos en un lugar que lo teníamos así como medio olvidado. Exactamente. Y otras cosas, sí. Exactamente. Y vos sabés que me impactó muchísimo que después entré a tu web a investigar esto de vivir un año como si fuera el último año de vida. ¿Qué significa? ¿Por qué sería hacer algo así? Uy, bueno, esto tiene raíces, no es una idea mía, esto tiene muchísimos años. Nace de una experiencia de Stephen Levine, que fue un budista dedicado a pacientes, a acompañamiento a pacientes en el final de la vida. Y en un momento, allá por hace ya unos 30 años, él veía, cuando empieza a tener gente, en el momento del HIV y gente que se despedía, mucha gente joven que moría por SIDA, por ejemplo, se daba cuenta que mucha gente en una edad donde no esperaba morir, estaba muriendo y decía, si yo hubiera sabido que iba a morir, hubiera vivido mi vida diferente. Ese fue como el impacto para él de una frase acompañando a pacientes en el final de la vida. Y entonces vive él mismo con un grupo de colegas esta experiencia. Bueno, a ver, ¿qué pasaría en mí si yo me tomara un juego de vivir un año como si fuera mi último año? Bueno, desde lo teórico, desde lo vivencial, desde la comprensión, porque nosotros sabemos que nos vamos a morir, desde el conocimiento y lo intelectual. Pero comprender es saber, es conocer, desde un lugar mucho más profundo y hondo, que hace que comprendamos que esta vida es algo ilimitado, es un recurso ilimitado, es un milagro que un día nos da en la vida, otro día la dejaremos de tener, y no es ninguna tragedia, esto nos pasa a todos, es condición humana. Históricamente esto se tenía absolutamente, se vivía de acuerdo a esta verdad insolayable, pero hace algún tiempo, que no hace tanto, en los últimos 100 años te diría, es como hicimos de la muerte un tema tabú, no la quisimos mirar como necesidad de un tipo de vida absolutamente funcional y, bueno, desde este capitalismo bestial, ¿no? Donde hay que correr atrás de una zanahoria, etc. También todas son exigencias. Sí, lo hago desde el 2004, tengo grupos todos los años que vivimos en grupo la experiencia esta. En este momento el grupo que está cursando este año, de vivirlo como el último, acompañada por esta situación del confinamiento y de la pandemia, que nos hace realmente enfrentarnos a que la vida no está en nuestras manos en cuanto al control de la vida, en cuanto a la incertidumbre, es como una experiencia diferente que estamos viviendo, ¿no? No es más que una situación que nos muestra dónde enfocamos lo importante, cómo vivimos la vida y cómo vivimos esta pandemia, si es una lucha y es una guerra, como muchos dicen, estamos en guerra, es lo mismo cuando alguien le pregunta, ¿sí cómo andás? ¿sí en la lucha? Bueno, ¿es una lucha, es una guerra o es un mirar lo que hay y ver cómo lo podemos acompañar? Lo tomamos como un paréntesis a ver qué hacemos cuando termina la pandemia o vamos acompañando esto dándonos cuenta que la vida es un recurso, un recurso limitado no es ilimitado, entonces dentro de esto que estamos viviendo tan doloroso, bueno, ¿cómo hacemos para aprovechar lo que hay? No esperando un futuro, ¿no? Claro. Por ahí a veces también tenemos esa costumbre de demandar, de exigir, de estar siempre también como intolerantes a todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Siempre exigiendo, pidiendo y es como que hoy, bueno, la vida se nos está presentando también de otra manera y hay que ver cómo uno, o sea, el hecho está y no está en nuestras manos hoy al menos cambiarlo, entonces depende de donde yo me pare para vivir, ¿no? Ese hecho. Absolutamente. Más que nunca podemos aprender eso, que siempre que lo sabemos, pero ahora más que nunca estamos aprendiendo eso, ¿no? La vida muchas veces hace lo que se le da la gana. ¿Qué hacemos nosotros con eso que nos presenta la vida? Exactamente. ¿Cómo nos manejamos y qué postura tomamos? Absolutamente. Es difícil, nadie dice que sea fácil, pero es así, ¿no? Entonces, realmente esto que es una frase hecha, no importa las circunstancias, sino cómo vos afrontás las circunstancias, más allá de que esto es una frase hecha, de verdad es la única manera de pararnos, no para sentirnos culpables, porque como dice la psicología positiva, hay que tener pensamientos positivos, no para sentirnos culpables cuando no los tenemos, sino para sentir que es el camino, ¿no? Y vos hablaste de una palabra maravillosa que es vivimos pidiendo y exigiendo, ¿no? Sí. Pero esto que es así, vivimos pidiendo y exigiendo, pero sin saber recibir, como alimentando este circuito de que pedimos, pero es muy difícil recibir, ¿no? A veces hasta nos resulta más fácil dar que recibir. Recibir es un acto de humildad, de sentir y mirar con ojos de quién soy yo para sentir que no merezco todo lo que hay, ¿no? Me abro a recibir humildemente. En ese sentido estamos más acostumbrados a pedir y luego cuando a veces la vida nos da, estamos mirando para otro lado y no tenemos la capacidad de recibir, ¿no? Entonces es la doble cara y la paradoja nuestra. Estamos continuamente pidiendo, ni siquiera estamos con los oídos y los ojos abiertos para recibir. Sí. Hay muchas cosas que ahora no podemos, pero hay infinidad de cosas que podemos recibir, ¿no? Totalmente. Y esto también tiene mucho que ver con la narrativa que le ponemos a lo que estamos viviendo, ¿no? Me encantaría hablar del año para vivir, que es lo que a mí me fascina, ¿no? Vivir un año como si fuera el último. Pero en este momento estamos ante una situación que nos enseña muchísimo, nos podría enseñar muchísimo de esto que enseña este año, ¿no? Y en ese sentido la narrativa que le ponemos también, el otro día lo leí en algún lado, ¿no? Cómo usamos el lenguaje para nuestra vida y ahora para esta pandemia y este confinamiento o no, de acuerdo a los lugares en que estemos, si tenemos que quedarnos en casa o si podemos ir circulando. Pero el otro día leía, lo llamamos distanciamiento social, ¿por qué? Si yo ahora estoy hablando con vos y estoy socialmente comunicada. O distanciamiento físico, que también es duro, es doloroso, ¿no? Pero no es un distanciamiento social, no lo llamemos distanciamiento social porque el cerebro se va programando con el propio lenguaje que nosotros usamos de esto. Lo mismo que decía, cuando esto es una guerra contra, pues, ¿cómo vamos surfeando esta situación entre todos, no? Claro. Cada uno. Qué importante eso, la palabra, ¿no? Que sacamos afuera y la palabra que nos decimos que es lo que estás relatando. Qué importante estar atentos a eso porque no nos damos cuenta tanto de lo que a veces decimos al otro y menos que menos lo que prestamos atención y cuidado a lo que nos decimos nosotros eternamente. Totalmente. Ahí está, ahí viste una clave. La importancia de la palabra, lo que le decimos al otro y lo que nos decimos a nosotros porque la verdadera prisión, más que quedarse en casa, que es doloroso, ¿no? No quitemos la importancia que tiene. La verdadera prisión es la imagen que tenemos de nosotros mismos y cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? Y eso es conceptualmente a través de las palabras, ¿no? No valgo, me siento inseguro, no puedo, no voy a poder, estoy solo, ¿no? Estoy solo, que no tiene que ver con estar solo o estar acompañado, sino esa sensación. Y todo eso nos lo vamos declarando con palabras como si fueran ciertas. Y uno mismo tiene la experiencia que incluso un día siente de sí mismo una cosa y a la siguiente semana, por no decir de la mañana a la tarde, siente otra. Siente otra, tal cual, sí. Sin embargo, nos lo creemos, ¿no? Cada vez que nos lo decimos. Sí, sí. De repente hay un disparador y que hace que nuestra emoción cambie. Claro, y sin embargo nos quedamos atrapados en un momento como si fuera verdad lo que estamos percibiendo de nosotros o del mundo. Sí, sí, sí. Tenemos tanta experiencia del pasado que podríamos decirnos, no, no, Gaby, tranquila, que esto pasa, tranquila, que no es que no podés, tranquila, ¿no? Claro, totalmente. Gabriela, ¿y es importante en la vida del ser humano también reconciliarse con su pasado, reconciliarse con su historia, reconciliarse con, o aceptar, mejor dicho, todo eso que pudo haber vivido hacia atrás, desde niño, adolescente? Sí, 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 por supuesto. Mira, acá es todo un tema, ¿no? Abriste como una casa de Pandora, que en esta pandemia, lo que me doy cuenta con los pacientes y conmigo misma, hay todo un tema, ¿no? El presente es donde estamos ahora vos y yo y los televidentes mirándonos. Este es el presente, la línea actual. Conceptualmente tenemos un futuro y tenemos un pasado y ahí ya sabemos que hacia el futuro se va la ansiedad, hacia el pasado se puede ir la depresión, entonces si estalemos no seré presente. Sí. Pero por supuesto somos pasado y futuro. En este momento hay un dolor muy profundo y que es paradójico a lo que nos pidió la sociedad hasta ahora, que es continuamente proyectar e irnos hacia el futuro. Ansiosamente, ¿no? La enfermedad del siglo XXI, finales del XX y XXI, es la ansiedad hacia el futuro y la desesperación por hacer en el futuro. Esto ahora paró. No tenemos capacidad de proyectar porque tenemos total incertidumbre. Todos estamos yendo muy al pasado. Por tiempo, pacientes que me dijeron, no, porque saqué y estoy acomodando las fotos o estoy escaneando las fotos, ¿no? Desde lo práctico hasta la sensación de mucho tiempo donde se presenta el pasado. Y por supuesto que el pasado hay que, antes que aceptarlo, que sería ir a las aceptaciones de ya la liberación y la sabiduría, respetarlo. Bueno, somos el pasado y no podría haber sido diferente, realmente no podría haber sido diferente. Y ese pasado nos puede hacer sentir víctimas del pasado. Allá hemos tenido la historia que tuvimos, ¿eh? Porque los traumas son también no lo mismo que te pasó a vos o a mí, los manejamos igual. Ahí volvemos a la actitud. Pero el pasado nos puede hacer, bueno, yo soy víctima de mi pasado, con los padres que tuve, ¿cómo voy a ser feliz? Y ahí nos quedamos apoltronados. Anclados. Anclados. O podemos decir, con este pasado, ¿cómo lo uso de motor e impulso mi vida actual, no? De hecho, los grandes maestros, en líneas generales, si lees las biografías, no tuvieron pasados fáciles, ¿no? En general, fue amasar una historia para darle un nuevo sentido, ¿no? Y una resignificación de la historia. Había un autor que, no creo que fue Joseph Campbell, pero tengo miedo de equivocarme, pero lo importante es lo que decía, que dice, nunca es tarde para haber tenido una infancia feliz. El pasado es como la historia, es vivo. El pasado, mi pasado es hoy un pasado que estoy generando y creando hoy, ¿no? Con el presente y cómo lo voy releyendo. Exactamente de ahí, ¿no? Cómo cuando uno va releyendo, puede ir cambiando exactamente ese pasado, de acuerdo, como lo vaya releyendo, o sea, como lo vaya encarando nuevamente a esa relectura, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Por eso esto es un espiral cíclico, interminable, donde podemos leer y aprender a resignificar el pasado cada vez con más amor, más compasión, más comprensión, ¿no? De esa comprensión profunda de todo tuvo un porqué, ¿no? Entonces, cuando uno ve mis padres, mis padres tuvieron a la vez el linaje de ancestros que han hecho que el pasado fuera como es, ¿no? Los budistas hablan de causas y condiciones que nos traen hasta acá y hoy podemos seguir releyendo ese pasado. Exactamente, y ahora que dijiste el amor, el amor que a veces nos preocupa tanto alcanzarlo, definirlo o buscarlo o a veces hasta ponerlo en categorías, ¿no? Sí, ahí está el problema, sí. Las categorías del amor o la conceptualización del amor. Podemos estar hablando dos horas metafísicamente, porque todos los filósofos de miles de años que estamos tratando de definirlo, y ahí la realidad para mí, la respuesta que a mí más me cierra es que el amor es la práctica y el amor es practicarlo, ¿no? Es cuando miro al otro y me gusto como soy, ¿no? No lo que me gusta del otro, no lo que quiero del otro, no lo que busco en el otro, sino esta sensación de buscarme a mí y que me guste quién soy cuando estoy con vos, cuando estamos hablando, cuando estoy con mi pareja, cuando estoy con mis hijos. Y si me gusto quién soy, en general, en el sentido más profundo, en general es que estoy practicando el amor. Pero el amor, el buen amor, tiene infinidad de tomos, de libros, de todas las... Sí, es la búsqueda también más esperada, ¿viste? No más esperada, sino la búsqueda más realizada, o sea, siempre buscando el amor de nuestras vidas, o el amor también, como pensando que el amor va a venir de afuera. Sí, exacto. O depende del otro, o de situaciones, o de... Absolutamente, sí, 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 ahí cuando incluso alguien que tuvo una pareja larga lo puede ver en su mismo... Más fácilmente, o incluso en cualquier situación. Cuando uno está en eje y uno se siente bien, y esos días que uno se mira al espejo y se lleva bien con uno mismo al espejo del alma, ¿no? O al espejo de verdad, sale y está más enamorado del otro, de la pareja y de la vida, ¿no? Claro. Cualquier definición que podamos hacer respecto de un otro del amor, en líneas generales podemos cambiar la palabra pareja por la palabra vida. Cualquier cuestión donde definamos el amor o mi vínculo con, es bastante parecido a mi vínculo con la vida. Entonces, cuando estoy en sintonía, esos momentos maravillosos, o cuando estamos transitando un momento realmente en sintonía con el amor más profundo con nosotros, nos es mucho más fácil sentir un vínculo amoroso con el otro, ¿no? Exacto, exacto. Qué linda, qué buena charla, Gabriela. Mira, la verdad que me encanta, me encanta poder compartir estas definiciones, compartir estas líneas de vida, estos aprendizajes, y bueno, espero que a la gente que nos está viendo también le siembre esa, podamos llegarle al corazón sembrándole esta semillita y que pueda por lo menos ser, aunque sea disparadores, disparadores para que sean un llamado de atención y que pueda comenzar a conectarse consigo misma, comenzar a prestar atención en uno, como decíamos recién, en la palabra, en el valor del amor de la familia, porque bueno, es lo que hoy también, a lo que hoy nos hemos acercado, pero también es importante acercarnos desde un lado positivo, ¿no? No nos sirve de nada estar toda esta cuarentena compartiendo encerrados con nuestra familia, si solamente va a ser para peleas, discordias, y que no salga nada positivo de todo esto, así que la verdad que más que agradecerte, Gabriela, sé que tenés una agenda súper ocupada, que en minutitos ya te espera un paciente, así que la verdad que es feliz de haber podido compartir esta charla. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y un placer total. Bueno, que sigas bien y seguramente vamos a tener más contactos para seguir enriqueciéndonos un poquitito con tanto conocimiento y con tanta experiencia. Que sigas bien. Chao, hasta luego. Bueno, y esta linda charla compartíamos con la licenciada Gabriela Zaragoza desde Buenos Aires, la verdad que una profesional de primer nivel con una experiencia cuantiosa que nos pudo regalar estos minutitos para poder compartir en vivo. Bueno, nos vamos a un corte chiquitito, ya está Perla acá, ya estamos en conexión con Rodolfo Insaurralde y con toda la gente con la cual hoy tenemos que seguir compartiendo y disfrutando este lindo, lindo miércoles 13 de mayo desde aquí, desde la ciudad de Corrientes. Nos vamos a un corte chiquitito y ya volvemos.